Ya estamos listos, Diego. Estamos en Loser's Finals, viendo al top 3 de Carabobo en el torneo. Escucha este Bunker. Comenzan la match, los dos con Environmental Noises, un temazo burla de ZZZ. Vemos que Clay ya está adaptado a Steve, pero realmente saber la matcha contra Steve no es suficiente a veces para ganar. Vamos a ver si esta vez esos Recovery Mix-ups de Ivy Soft son muy buenos. Bueno, el Nair. Y... no puede punishar. En el WMSS. WMSS. Lo que vi. Ufff, a poco. Es muy bueno manteniendo sus key-confeels. Y eso acaba con la primera stock del set. Ahora nos encontramos presentes. Gracias a esta música... ...de los Spikes. La cual se encuentra muy efectiva a parecer. Wow. Increíble Spikes. Increíble Spikes. Increíble Spikes o Paratel. Otro campeón mejor. Tenemos un Opel, que es menos uno encima. Sí. Increíble el combo que está aquí. Sí. Tiene uno de los Japs a Pay. No se lo termina de llevar a Jack Clay. Sabe dónde poner el escondo chip perfecto para no ser conmigo. Muy buena para salirse de esa situación con él. Pero la... ...la... ...Razor League... ...no... ...no pueden destruir el Tato. Sería muy bueno en la matchup si pudieran... ...me quedan en el caso. Muy buen Opel. Sabiendo que Jota siempre salta de esos combos. Wow. El Andy... ...el segundo de las U. ...es. Recuerda como segundo piso. Pero desaparece y lo obliga a usar su segundo John para salir de esa situación incómoda. Bien. Esa es la idea obvia. Muy buena jugada por suerte de 3. Como decían antes. No destruye el ámbil, pero si le pega a... ...a Steve, lo puede sacar de él. Lo cual a veces también es muy bueno. Muy bueno para sacar el segundo stop de Steve del S. Increíble. ¿Cómo hay ese ámbil? Sí. Steve... ...eh... ...Ibysor cuenta con unas enormes ideas. Que realmente... ...ayuda a... ...al personaje a mantenerse como... ...muy relevante en el metro. ¿Te parece? Exacto. Exacto. A pesar de todo, a veces no podía pasar a... ...que le vas a decir. Claro que sí. De hecho, todos los personajes pueden... ...eh... ...los bloques desapare... ...el de arriba desaparece... ...si tú puedes pasar por el de rosa. Eh... ...inclusive si eres tan alto como... ...Bauser o Gannick. Muy interesante. Muy buen intento de kart para... ...pastillar a... ...el cual le responde con un... ...puedo con esto. Eh... Disculpe. A veces me equivoco con... ...con... ...el glosario de... ...es más. Eso perfecto. Estamos aquí para poder... ...por... ...el proceso. Estos dos jugadores de alto calibre... ...realizan la parte real... ...llevarnos esta marcha a nosotros. Increíble... ...el peso de Charizard... ...no logra matarlo... ...en 180. También... ...también... ...me parece increíble... ...que... ...Klein está dejando que... ...no utilice... ...los mails. Eso es verdad. Impresionante. Por favor. Sí. Sí. Es que estamos escuchando... ...En Barrio Mental Noises. Junke... ...Hace bastante daño. ¿Qué por la peronilla se resuelve? Claro. Y también... Podemos ver... ...a Steve... ...usando... ...sus tubos de diamantes. Ay, qué bueno. Wow. Obbin se lleva... ...magníficamente... ...en su stock. Estamos comentando... ¡Wow! ¡Qué buena partida! Marico, es que... ...pusieron... ...En Barrio Mental Noises. Tenemos que comentar... ...comporque... ...a la rusa. Ah, ok. Y... ...y... ...bueno... ...bueno... ...ya no sabía... ...lo que te quería... ...bueno... ...es que... ...es que... ...es que... ...tú no sabías lo que tenías... ...hasta que... ...hasta que... ...lo oye... ...es que... …el control... ...el control... ...el control... ...lo si. Se hace mal. para la derecha para la derecha eso no es la derecha Zorro no sabe español ah Zorro, Capu, vengo un segundito le tengo un regalo a Zorro y quiero que lo ganes ven, regalo, que esperas que esperas que esperamos que esperamos mal para mi muy bueno pi dios bueno ahora si podemos comentar bien, la ultima partida fue burla de golf ahora si tenemos una match con musica, ahora si podemos comentar bueno este regalo es especialmente para Zorro uno me lo pega duro muy bueno muy buen rol para adentro con esa situación muy bueno muy buen down smash para dedicarse encima ese unsafe fail y... dio a este muy buen DI de parte de Clay para realmente conocer que debe hacer en esa situación muy buena movilidad en el dash aparte es algo que hace a Clay de verdad muy tricky de jugarle que no me gustan mucho que no me gustan mucho sus rollings uy... ese dash attack se lleva me gusta ganas de diamantes muy buenos jumps de nueva peña este de nuevo peña este de este funcional muy buen eftro un not quite strong enough osea si tenia la huella que por las actualizaciones muy buen eftil lleva el primer stop dhaw mucho gasto de mucho gasto de de ambils pero supongo que porque cuando tienes burda puedes darte esa libertad de varios y lo que lo van a necesitar para sacar el desventazo en uno o dos muy buen minecart pero ya la Jota debe de darse cuenta de que él esta lidiando con la situación pero él lo esta usando mas que todo es para resetear el neutro muy buen eftil y va a quedar a shit y yo dije ya voy a ponerse en el fondo para que yo lo vuelvo muy buen eftil pero creo que este tiene fuerza si pero... muy bueno B creo que probablemente estuvo muy simple pero salio de su favor ya muy bueno Clay buen cabezazo el eftro si sale de esta situación voy a intentar ir muy agresivo con testigo muy buen eft muy buen fail y lo vi esperando un salto u otra opción que ganar el minecart porque eso no detiene el minecart y lo esta esperando full y lo esta esperando full y lo se desespero por aquí muy bueno y ahora que le subo stop pero dejando a Jota muy mal Rage aunque es Rage con diamante uno de los Steve que da da miedo uno de los personajes mas terroríficos del juego pero Nair no saca a Steve oh my god ese Rolín y Faire si deberían matarlo ahí eso te lo pongo menos el domingo ven y ven y ven yo 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 v siguen en la misma match unos muy buenos juegos muy bueno el punishhame de Squirtle Ese me parece divertido Maldita en su micro O sea, micro para mí es un juego tan silly Pero tan entretenido al mismo tiempo Sí Me gusta que Steve representa mucho eso Sí Él es muy silly, pero muy buen personaje La gente lo odia Pero a pesar de todo, yo siento que ese odio es Injustificado, honestamente ¿Tú dices? Sí Yo digo que entiendo por qué lo odian Yo simplemente no lo odio Exacto O sea, yo Pero entiendo que lo odian porque malito Mira esa salida de desventaja Toda yankee loca Ah bueno, sí, esa es la obra La bien es que también nosotros estamos acostumbrados a Smash 4 Donde todo era yankee Eso es cierto porque En Smash 4, ¿qué no era yankee? Si lo ponemos en una lista, ¿qué no era yankee? ¡Qué malito! Gano dos increíblemente No, no Bueno, sí No, estás loco Si bien en el ledge ¿Qué te pasa? Si bien en el ledge Sí, era mejor en Smash 4 que aquí Pero no era yankee en Smash 4 ¿Ah? No era yankee Yankee en Smash 4 Claro Aquí por lo menos puedes mashar de ellos Ahorita es estúpido Antes era estúpido Ah bueno, no, sí Tienes todo en ese Ah bueno, en ese caso El off-mash El off-mash no tenía lag Y era buenísima opción Muy bueno el primer stock El off-mash era bateable Como otro off-mash Qué horrible Cosa a la cual me parecía divertido Porque uno calculaba Y uno decía No, no me va Está en el end-luck Voy a atacarlo Y no otro off-mash Muy buen get-out Paciencia en el ledge De perfecto y Clay Para hacer sello Off-mash en pánico Wow La bola de Charizard No recibe daño de eso Muy buen grab de AJ Para dejar en el ledge situation Y muy bueno el double down smash Porque en este torneo Veremos el regreso de AJ Y nuevamente veremos AJ vs Kapu Vamos a ver Porque o sea Clay también hoy ha andado on fire Derrotando a todos los del top Excepto a ¿Cómo se llama? Le falta a Kapu y a J Nada más Porque él recibió un off-set Muy rápido en el torneo Que fue Michael Claro Lamentablemente tuvo que irse No me había apreciado Sí Fue un torneo de City Ah Wow Faire es muy buena Para lidiar con Michael How come he doesn't use it? Wow Qué buena Qué buena que va Muy buena No llegando al ledge Completamente para retener La invencilidad con Charizard Me encanta Me encanta Me encanta Es mi cine Yo creo que a mí me encanta más Ver jugar a Steve Que jugar contra él Oh my god Wow DBC Última stock de este game Vamos a ver que sella la ventaja en el set Comienza Clay Con su agresividad De rechísima Muy buen punish game Ok Pero a J Se la quiere devolver Tiene la pérdida de punish Tiene la pérdida de punish A las cosas que estuvieron malas en esa match Y las he estado mejorando en todos los sets Posterior Lo bueno es que se ve que he estado mejorando Están mejorando Están mejorando Solo falta por parte de la rota que se da Que Esto pueda dar 46 pequeños errores Y pueda Tratar de hacerme el combat Cheap Muy buena Vamos a hacer Muy buena Fade uuuh, que buen take chase como otro Fmash no, no taimyo, también, supongo que no podría estar ahí en place esta es la peor stage a la cual traer speed pero supongo que no es tan mala Tamoro para Ayo, a Ayo solo creo que le guste el Joggle el mejor stage el mejor stage muy buen feir es en una situación un poco desventajosa y el Spy primero en un rato que veo de esos muy bueno pick oh mira, leí Razerly destruyendo el carrito quizás la primera parte si lo hace la primera parte si lo hace ok, va a volver ok, va a volver mira que hable uy, dejó dos bloques de hacer eso no es bueno eso quiere decir que no está teniendo muchos recursos si podemos ver en su barra de recursos este Eptrow casi en off para matar muy buen back of the shield está poniendo a Steve bajo una presión increíble si, no lo está dejando apenas han conseguido dos de hierro ahí no, de hecho solo tenía uno ya no tiene bloque no tiene bloqueo no tiene materiales no lo ha estado dejando main up bueno, es algo que no puedes dejar que Steve tenga en esta macho más en Final Destination porque en Final Destination el DC y el layout si lo denominan oh my god recupera todo el stock y comienza con un poquito de daño buenos créditos extra la muerta más bien mucho hizo recuperándola o sea minimizando la desventaja y más bien hasta recuperándola se están acabando los bloques eso sí, solo está quedando cero wow muy bueno muy bueno muy bueno y eso es en off wow señores buenas noches coño coño lo sé hoy todos quieren ganar el primer torneo la verdad que todos de verdad han estado echándole full bolas y tenemos lo que no es un offset de Clay derrotando a Beto pero él le pastilla mucho a Beto en torneos cuando dejó de quinto lugar tenemos a Musul quedando en séptimo marico o sea Oberol está haciendo torneo de Beto a Ben ah ven hay la doble ve 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 ok última match Ushu venga comentar conmigo Mi amigo Usu, estamos en la última match, es un hermoso día, y de verdad que en esta full clutch tuvimos que ver el combo de Zero to Death que le hizo ahorita Jota a Clay Cosas de Steve me imagino, pero la super ejecuta muy bien De hecho en la partida anterior, Steve no pudo mirar casi, y era en final, que es uno de sus mejores estés Si claro, pero si no lo dejas hacer nada, pues ni modo, no va a hacer nada y ya Muy buen downer Pero poco a poco a Jota está como que agarrando espacio, tiene diamantes para la próxima Y en el downer, creo que esa hora ha sido muy simple, ¿no? Calma los dos No, pero se comió eso, se quedó parado Bueno, si te cae un Junker, te decía, ¿qué vas a esperar? Yo a mi me quedaría parado Si, no, pero es que no puedes hacer esto, tienes que moverte, o te mueres Muy buen Eptil, creo que no fue intencional, pero le salió bien Si, este... Y eso va a ser... Deadly Muy buen, muy buen downer Si, si, eh... Clay se estaba manejando bastante bien esta partida, eh... Vamos a ver si lo mantiene Uh... Uh... Recuerda, creo que... A Jota se le olvidó Que... ¿Cómo se llama? Ese movimiento es muy safe Segundo hit de Bucket, si lo landea bien Si, poco a poco Clay le está quitando los recursos útiles a Jota, ya no tiene hierro Este... Clay puede capitalizar en esto, pues le va a ir bastante bien Bueno, ya tiene hierro Uh... Y ahí va el otro Clay Muy buena Muy buena de Clay esperándolo Lo cual es peligroso, porque él puede ahí lanzar una... Bullshit Pero... Pero si no, no hacerlo Estaba tranquilo esperando cualquier año Uy... Uy... Uh... Uy... Y... Oh... No, no, no... Eso pudo haber sido muy peligroso, pero... Uh... Pero no, de hecho... Oh, bueno, muy buena recuperación de parte de Clay Bajante creativo, me gustó Trae esas controles El... Hombre bloque Uy... El... El... Mina... Mina... Mina construcción Se lo llevaron pa'l borde Este es el... Último stock de AJ De AJ, sí De... Por lo menos... Del torneo Estos son los últimos dos stocks Para alguno de los dos O sea, el último de AJ está ahí Y los dos últimos de Clay Que haga lo mejor de él Oh... Uh... No es... No, para el parecer no es el último de Clay No va a llegar a su último stock No quiere No, yo quiero mantener ventaja Claro Yo como que quisiera Que está en mi último stock Claro Uy... Uy, no... Se emocionó mucho El AJ no lo mata O sea, Charizard es pesado, pero... Pero es impresionante que Clay haya sorrido tanto Muy buena para Clay Y lo sigue agarrando Clay va agarrando más y más porcentaje extra Oh... Oh... Backthrow No, no... El backthrow no es un muy buen killthrow Uff... Aunque me... Me pareció loco el pistón Uy... Muy buen extra Ah... Dios mío La última stock Los últimos de ambos ¿Quién será la última stock del torneo? Trey Clay será AJ Muy buena para salirse de ventaja Ya recuperó el porcentaje La lead que tenía Clay Se ha cortado en dos golpes Eso está bien, ¿verdad? Bastante equilibrado Mira Isma lo superó Ahora... Ahora es Steve el que está en ventaja Muy bueno, entendiendo que él puede tirar dos aéreos después de eso Como Luigi Uy... Largo en lamaking譜 Estudie Men ¡Gracias!